Protección por la norma. En primer lugar, la norma busca proteger el principio de no lesividad de los intereses patrimoniales de la administración pública. Eso busca garantizar la no lesividad de los fondos públicos, de los recursos públicos administrados por los funcionarios designados. Segunda protección. Lo que busca la norma es evitar el abuso de poder del cual se haya facultado un funcionario o un servidor público que puede crevantar, que puede infringir los deberes funcionales de lealtad y probidad en el cual están obligados todos los funcionarios que trabajan para la administración pública. Nosotros resaltamos el principio de fidelidad a los intereses públicos. Eso es capital para nosotros. Fidelidad, respeto a los intereses públicos, al cual están obligados todos los funcionarios y servidores. En concreto, lo que nosotros buscamos resaltar es el ejercicio regular de la función pública. Eso protege la norma y así es una posición asumida por la Corte Suprema de la República, si mal no recuerdo, en el acuerdo plenario número cuatro guión dos mil cinco, de fecha treinta de septiembre del dos mil cinco. Tercer punto y final en esta parte introductoria, nosotros señalamos que el delito de peculado se consuma en forma instantánea. Esto es al producirse la apropiación de los caudales o efectos por parte de la gente del sujeto activo. Esto es cuando los bienes son apartados de la esfera de la función de la administración pública. En el momento que sale de la esfera del aparato estatal y pasa a una esfera privada, nosotros decimos que en ese momento, cuando salen los recursos de la esfera de protección del Estado, en ese momento, y pasa a manos privadas, como en el caso del señor Montesinos Torres, en ese momento, nosotros podemos afirmar que el delito se consumió. O sea, ahí es donde ya el delito se presenta. ¿Y cuándo es eso? Cuando la gente se encuentra en capacidad de disponer de esos fondos, cuando se encuentra en la capacidad de poder disponer del curso de esos fondos, en cualquier sentido. Cuando la gente toma la decisión, por ejemplo, de entregar esos fondos a un tercero, en este caso, el señor Vladimiro Montesinos Torres. La defensa, básicamente, en la sesión anterior, ha presentado un desarrollo de lo que pasó a partir del 2 y 3 de noviembre, básicamente a partir de los procedimientos administrativos del 3 de noviembre del año 2000. Y ha invertido bastante tiempo en eso. Pero, sin embargo, se queda en el 3 de noviembre del 2000. Hay aspectos que deben necesariamente resaltarse. ¿Qué pasó después del 2 de noviembre del año 2000, cuando el señor Alberto Fujimori entregó los 15 millones de dólares? ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron quienes estuvieron reunidos el 2 de noviembre del año 2000 en la sede de la Casa de Gobierno? Los señores Fujimori, los señores Boloña, Jailili y Bergamino. ¿Alguno de ellos denunció que el señor Vladimiro Montesinos Torres se había llevado dinero? ¿Alguno de ellos puso en conocimiento del procurador que había sido designado para investigar las cuentas de Montesinos en el exterior? ¿El señor Fujimori denunció que el señor Montesinos había recibido la suma de 15 millones de dólares? ¿Eso se dio? ¿Eso es una consulta fundamental? ¿El señor Fujimori denunció que el Estado había sido perjudicado con la suma de 15 millones de dólares que el señor Montesinos había dispuesto? ¿Existe alguna denuncia en ese sentido? ¿Acaso no es verdad que el 28 de octubre del año 2000 las autoridades suizas, específicamente la fiscal Cornelia Cova, descubrieron, detectaron cuentas de Montesinos en Suiza, tres cuentas por cerca de 50 millones de dólares? Entonces, ¿se sabía eso? Además, existe una nota diplomática que llegó a la Cancillería de la República. En tal sentido, el señor Fujimori conocía muy bien, al 2 de noviembre del año 2000, que el señor Montesinos tenía cuentas en el extranjero. Y en tal sentido, era lógico pensar que el dinero que recibió el señor Montesinos el 22 de septiembre del año 2000 salió a esas cuentas. Tanto más a la denuncia de la fiscal Cornelia Cova que llegó a la Cancillería de la República. ¿Acaso no es verdad que, por ejemplo, el señor Boloña, el señor Bergamino, quienes participaron en lo que se denomina proceso de reversión o reintegro de esa suma de dinero, ¿acaso no es verdad que ellos tenían cabal conocimiento, estaban enterados, porque ellos estaban en el CIN, no estaban enterados que el señor James Stone había sido convocado al Servicio de Inteligencia Nacional por el señor Vladimir Montesinos Torres la noche del 22 de septiembre del 2000? ¿Para qué fue convocado? Y nosotros estamos trabajando solamente la línea en cuanto a lo que se sostiene que es retorno del dinero. El señor Stone fue convocado con el exclusivo fin de trasladar ese dinero a las cuentas que tenía el señor Montesinos en Suiza. Eso es claro. En tal sentido, es con la información de la fiscal Cornelia Coba que llegó a la Cancillería del Perú, documentos que han sido realizados por la fiscalía, nosotros tenemos claro que el señor Fujimori, el señor Boloña, Bergamino, estuvieron enterados, tuvieron información que el dinero que recibió inicialmente el señor Montesinos el 22 de septiembre del año 2000 salió fuera del país. Eso es claro y concreto. ¿Acaso no es verdad que el señor Alberto Fujimori tenía conocimiento que el señor Vladimir Montesinos Torres tenía cuentas en el extranjero? Ya existían numerosas denuncias públicas, por ejemplo, la denuncia del diario Liberación del periodista César Hilderan que en diciembre de 1999 denunció las cuentas que el señor Montesinos tenía en el Banco Vice, pero esas cuentas venían dinero depositado de bancos del exterior. de bancos de Nueva York. ¿Y cuál fue la respuesta ante esa denuncia? Que el señor Montesinos tenía pues clientes en el extranjero. Lo concreto es que el señor Aníbal Muente ha reconocido que él vio que el dinero, las cuatro bolsas de dinero en bolsas de impedimento se denominan bolsas militares de la maletera de su auto pasaron a la maletera del señor James Stone y el señor James Stone justamente fue convocado con esa exclusiva finalidad. Vladimiro Montesinos Torres viajó viajó la noche del veintitrés de septiembre del año dos mil viajó a Panamá en un avión alquilado por el Estado peruano en el cual intervino el señor David Zaitone jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía y Finanzas en el momento preciso en que viajó el señor David eh Vladimiro Montesinos a Panamá estuvieron presentes entre otros viendo eso el señor Boloña el señor Bergamino el general Villanueva Ruesta y el edecán del señor Alberto Fujimori el coronel FAP Tantalean ellos verificaron que Vladimiro Montesinos Torres viajó a Panamá y Montesinos en ese momento no llevó ninguna bolsa ningún impedimento ninguna maleta conteniendo dinero se fue con un portafolio por consecuencia la fiscalía quiere marcar que ese dinero salió del país y para eso fue convocado el señor James Stone de esa comisión informaron al señor Alberto Fujimori y los ministros Boloña y Bergamino aquí vamos a responder lo que sostiene la defensa lo real y concreto es que esta entrega de 15 millones de dólares la noche del 2 de septiembre del año la noche del 2 de noviembre del año 2000 fue para impedir que los hechos delictivos ya consumados fueran descubiertos fue para ocultar el 2 de septiembre